a quien escuchamos esta noche. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar de la desigualdad de género en el campo, una brecha profunda. Sí, lo escuchamos. Es frecuente que escuchemos casos donde el hombre y la mujer desempeñan tareas similares y reciben pagos distintos en monto, donde la desfavorecida obviamente es la mujer. También es de todos conocido que en las labores que desempeñan las mujeres en el hogar se consideran como trabajo invisible, esto es, ni siquiera se considera trabajo, solo responsabilidad, y mucho menos se aspira a una remuneración. Pues esta situación tan complicada se amplifica y se agrava más en el día a día de las zonas rurales de todo el país, donde las mujeres atienden hasta tres trabajos diferentes. Las labores del hogar, que incluyen en muchos casos el acarreo de agua y leña, las arenas agrícolas, cuando el maldío está ausente de la parcela temporal o definitivamente, y el comercio incipiente de sus productos en busca de un ingreso complementario. Si consideramos que según los datos del INEGI de 1916, la distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, nos encontramos con que las mujeres rurales tienen una carga de trabajo no remunerado de casi 70%, 70 horas de la semana, y solo alrededor de 11.4 horas semanales es trabajo que recibe pago. En contraste, los hombres tienen un promedio de 50 horas semanales de trabajo remunerado, mientras que destinan únicamente 23 horas a trabajo no remunerado. La brecha de trabajo no remunerado es de 40 puntos o 40 horas a la semana en contra de las mujeres. Revertir esta brecha de desigualdad en la distribución de los trabajos debe de ser un objetivo fundamental de cualquier política pública que pretenda mejorar las condiciones de las mujeres. Las mujeres rurales muchas veces encuentran nichos productivos en productos no tradicionales, como frutales, hostalizas, agricultura protegida, hierbas y especies ornamentales y orgánicos. La mayor parte de las mujeres productoras rurales viven en los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, México, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala y Guanajuato. En Jalisco además participan en granjas familiares de borrego, tilapia, huevo de gallina, de corral, producción de lechones, transformación de lácteos, huertos de limón persa, producción de miel, entre otras. Los ingresos mensuales para las mujeres y hombres muestran claras diferencias y brechas de género en el nivel de autonomía y dependencia económica. Las jefas de hogar en las zonas rurales son quienes reciben menos ingresos promedio y son altamente dependientes de transferencias públicas y privadas, siendo afectadas por la falta de empleo formal y activos productivos, por lo que se incrementa esta brecha de desigualdad. Aunque en los últimos años se crean programas dirigidos específicamente a las mujeres, impulsados por Meli Romero como subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa en la administración anterior, estos no tuvieron el impacto esperado, pues en realidad se dirigían a las familias los apoyos. Con montos de inversión bastante bajos y sin una estrategia que respaldara procesos de autonomía económica, un ejemplo puede ser el componente de extensionismo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de 2016, que tuvo como población beneficiaria a un 26% de mujeres y a un 74% de hombres. O el componente de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y el agua, el Programa de Productividad Rural de 2016, que tuvo una relación de 12% para mujeres y 78% para hombres, según datos de la FAO. Ante este escenario, es necesario que en los nuevos programas de la SAVEZ se considere como principal objetivo empoderar a las mujeres del campo mexicano para reducir las brechas de género que actualmente existen. Además de ser un acto de justicia, es un asunto de sobrevivencia y de calidad de vida, por lo que esperemos que así ocurra. Así es, doctor, definitivamente. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y vamos a...